¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias, gracias a todos. Espero que después me conviden champancito, que me hayan hecho alguna torta, algo lindo. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un peinado de novia, pero desestructurado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar de qué forma vamos a hacer un peinado que quede bueno, que se vea prolijo, pero que no te quede algo muy rígido, muy tomado, sino más bien desestructurado, ¿sí? Voy a empezar. Además vienen las tendencias, ahora estamos en la época de las fiestas, ¿no? Hay de todo, egresados, casamientos, 15 años, es el momento para lucir esto. Tal cual, y bueno, traigo una idea de un peinado desestructurado para que te veas formal, te veas elegante, pero bueno, sin que te veas como muy prolija. Ya empezamos con una base de ondas, como siempre, y vamos a darle... Es decir, marcaste el pelo antes. Sí, una base de ondas. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar este producto que lo que nos va a ayudar es a darle un poco de firmeza en cuanto al batido, que sería darle el volumen al cabello, en la parte de... Ah, mirá vos. Es como un polvito. Es un polvito que lo que ayuda es a que el batido quede un poco más firme, ¿sí? Que no se nos vaya a bajar. Y ese producto lo tenés vos en Mucho Peluquería. En Mucho Peluquería es de Schwarzkopf. Ahí en el Bambal. Sí, tal cual. Es de Schwarzkopf. Sí. Mirá, no sabía eso, de que venía un polvito. Normita, Normita siempre, siempre lo usabas con Normita. Normita es mi mamá. Normita, Normita es mi mamá. Es decir, ¿usa el polvito de Schwarzkopf? Sí, 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 porque ayuda a que dure el peinado. Ah, muy bien, muy bien. Después Normita va a ver el programa y te va a matar, que le revelás los secretos. Bueno, y entonces, es decir, vas peinando hacia atrás como si hiciéramos un peinado, ¿te acordás? Tipo 60 o 70, es más o menos esa onda. Lo que voy a hacer es darle un poco de batido, que es como la estructura principal del peinado. ¿Te acordás que se usaban esos batidos altos acá, arriba? Esto es como lo que estás haciendo vos, eso. Claro, un toque de volumen como para empezar con el peinado. Bueno, mientras vos seguís con el peinado, yo a la gente le cuento que llegó McDonald's. Sí, claro, por supuesto. Vos ahora podés disfrutar de todos tus combos preferidos desde tu casa, muy tranquilo. Descargá del app de pedidos favoritas, McDelivery, y listo. Disfrutás del sabor que más te gusta. Ahora sí, seguimos con mucho, y seguimos con más peinado. Bien, ahí está. Le diste el volumen. Una vez que le das el volumen, peinas, ¿no? Pero lijas esa parte de arriba que hiciste el volumen, y vamos a la cola. A la cola, sí. Es decir, hacemos una... Esto no va a quedar como cola, sino que lo que nos va a ayudar es a que el rodete, que vamos a generar después de ese estructurado, quede siempre firme y que no se nos salga de este punto medio, que es lo que necesitamos para... Como base también del peinado. Bien. Perfecto. Entonces, vamos, hacemos la cola. Este es un truco. A ver. No lo mostré nunca. ¡Oh! Chicas, esto es para hacer un tomado desestructurado. Hacemos una torzada con un poquito de pelo, tomamos la punta del cabello, y tiramos, y esto mismo que se forma, lo empezamos a acomodar para generar un rodete desestructurado. ¡Me encantó! Es buenísimo. Bueno, ya está casi, casi listo. ¿Está terminado? Te muestro. Este costado ya está listo. Ahora, mientras continuamos, voy a terminar el peinado. ¡Qué lindo todo el efecto que quedó como de... Entrelazado, ¿viste? Entrelazado, entrelazado. Y es con este mismo truquito que te acabo de mostrar, que... Lo hacíamos recién. Que no lo vamos a volver a repetir. Es decir, si no lo vieron, ya está. Sí. Vayan a mucha peluquería. Bueno, vos seguís terminando este rodete. Me encantó porque se ve divino, fino, elegante, desestructurado. Te digo, para una novia es ideal. Sí, queda muy lindo. Muy, pero muy lindo. Bueno, te felicito. Si tomaste, no es un accidente. El gobierno de Mendoza ha endurecido las penas con multas y arrestos para prevenir el sufrimiento. Si estás alcoholizado, no manejes. Podés enterarte de toda esta nueva implementación a través de www.mendoza.gov.ar .prevencionvial. Esta es una propuesta del gobierno de Mendoza. Nos vemos muy pronto en un nuevo Touch. Los espero. Touch.